Si escuchaste el episodio anterior del podcast, el número 126 que puedes oír en atareado.es barra podcast barra 126, te hablé sobre gestión del conocimiento. En este nuevo episodio te voy a hablar sobre mapas mentales. Puede ser que te estés pensando que con todo esto lo que estoy derivando mi vista eminentemente técnica a algo más filosófico, pero nada más lejos de la realidad. Si, como te digo, escuchaste el episodio 126 sobre la gestión del conocimiento, pudiste ver que se trataba de un episodio en el que te hablaba cómo podías mantener o gestionar exactamente el know-how de un equipo, cómo podías hacer para que todos los miembros del equipo tuvieran a su alcance exactamente el mismo conocimiento, las mismas herramientas, todo exactamente igual. No hubiera diferencias entre unos miembros de los equipos que algunos conocieran algunas herramientas o parte del know-how de la empresa o del equipo y otros no lo conocieran. Se trata de distribuirlo de manera equitativa entre todos. Precisamente en este episodio del podcast te voy a hablar exactamente de lo mismo, de la gestión del conocimiento, pero desde el punto de vista de uno mismo. Quiero decir que al final se trata de que tú tengas claro una idea, una idea y todo lo que subyace o todo lo que se relaciona con esa idea central. Y precisamente por eso te voy a hablar sobre el tema de los mapas mentales. ¿Y por qué? ¿Por qué te voy a hablar sobre el tema de los mapas mentales? Bueno, como te digo siempre, al final todo esto de cada episodio del podcast tiene una relación con algo que estoy haciendo en el momento o recientemente. Y esto viene a razón o a raíz de un episodio del podcast que leí o que vi, más bien un tweet de Mahosan, de Naseros, en el que mostraba un mapa mental del flujo de trabajo de su podcast. Y yo hace tiempo había utilizado los mapas mentales, pero con otros objetivos distintos. Y claro, dije, ostras, esto es una buena idea para utilizar los mapas mentales. Porque te permite tener todas tus ideas perfectamente plasmadas en un diagrama, en un mapa mental, evidentemente, y te evitan tener que leer. Te evitan tener que leer y que yo creo que es algo que no debes hacer. O por lo menos que en los primeros episodios del podcast algunos ya me habéis dicho que no gustan. Así que precisamente el objetivo del podcast de hoy es contarte algo sobre mapas mentales, qué son los mapas mentales, qué puedes sacar de los mapas mentales y cómo puedes aplicarlo en Ubuntu. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 127, un podcast sobre Ubuntu, Linux, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un UPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, con mapas mentales o sin ellos, seguro que la vas a encontrar aquí. Como te decía en la introducción, el objetivo del podcast de hoy es hablarte un poco sobre mapas mentales y cómo puedes implementarlos directamente en Ubuntu. Así, y si no tienes ni idea de qué es un mapa mental, pues indicarte que no es más que un diagrama. Un diagrama donde tienes una verdadera cantidad de cajitas con texto y cada cajita de texto relacionada con otra mediante una línea. Vaya, se trata ni más ni menos que de una manera muy sencilla de organizar información. Organizar información normalmente en torno a un objeto central, a una idea central, a un concepto central. De esa idea, de ese concepto central surgen pues otros conceptos y otras ideas que los vas a unir, como te digo, mediante líneas. Al final se trata de relaciones entre diferentes piezas o diferentes ideas, diferentes conceptos de información. Una manera de, como te digo, de tener una imagen visual de todo. Y al final todo esto de lo visual, todo el concepto de tener las cosas plasmadas de una manera muy visual pues tiene la ventaja de que entra muy bien por los ojos y que te resulta más fácil procesar. Yo no tengo mucha idea de todo esto del procesamiento de la información, quiero decir, desde un punto de vista que podría ser de un psicólogo o de tal, pero al final te hablo desde mi propia experiencia. Tener un mapa mental pues siempre te, por lo menos, te ayuda a aclararte las ideas. Primero, en el momento en que haces el mapa mental y después, no solamente cuando haces el mapa mental, que evidentemente para hacerlo necesitas aclararte las ideas, pero también para recordarlo, para tener toda esa relación de conceptos de una manera sencilla en tu mente. Así le puedes dar diferentes usos. Primero, desde el punto de vista del ámbito. ¿En qué puedes utilizar los mapas mentales? Bueno, pues como te puedes imaginar, un mapa mental lo puedes utilizar para casi cualquier cosa que quieras. Desde el punto de vista familiar, para organizarte las tareas de casa, cómo las tienes que hacer o cómo las debes de hacer o qué es lo que tienes que hacer, por ejemplo, para hacer una mudanza, pues hacerte una relación de todas las cosas, de todos los pasos que tienes que hacer para realizar esa mudanza. Desde el punto de vista de la educación, pues igualmente, pues si quieres hacer algún trabajo o organizar algún tipo de evento o algún tipo de lo que sea, pues de la misma manera, pues vas plasmando allí todas las ideas y vas relacionándolas unas con otras. Y luego, desde el punto de vista de la empresa, pues evidentemente estás en las mismas circunstancias. Cualquier cosa, cualquier nuevo proyecto que quieras iniciar, pues con un mapa mental, pues lo tiene mucho más sencillo, porque simplemente se trata de plasmar ahí cada una de las ideas y conceptos y relacionarlos. Y luego, pues si acaso, trasladarlo a un diagrama de GAN que te permita establecer unas tareas desde el punto de vista del tiempo. ¿Y qué uso le puedes dar a un mapa mental? Bueno, aquí ya la imaginación es donde va a poner los límites. Primero, lo puedes utilizar directamente para tomar notas, porque puedes tomar notas completamente aisladas una de otra y luego, posteriormente, relacionarlas mediante esas líneas que te digo que forman parte del mapa mental. También lo puedes utilizar, por ejemplo, en una lluvia de ideas, en una reunión de estas de brainstorming donde se reúnen diferentes personas y vas poniendo allí ideas al azar o conforme se van diciendo y luego las puedes ir relacionando unas con otras. Para realizar resúmenes, esto es brutal porque, claro, partes de una idea central y luego vas relacionándolas para cuestiones de mnemotecnia y, por supuesto, para explicar ideas complejas. Ideas que, desde un punto de vista sencillo, son difíciles de explicar y que, mediante un diagrama y paso a paso, puedes ir desgranándolas hasta comprender cada uno de los detalles de esa idea. ¿Cuáles son las ventajas claras de un mapa mental? Bueno, lo primero es la expansión de la memoria. Te permite ir desgranando e ir viendo cada uno de los conceptos de una manera muy sencilla. Lo siguiente, que te permiten, como te decía anteriormente, la retención de esa información. Al verlo todo en un diagrama, al verlo todo de una manera gráfica, te resulta más fácil que eso forme parte de tu, vaya, que le interiorices. Y esto todavía va mucho mejor si dentro de tu mapa mental has insertado dibujos, imágenes y flechas, colores. Al final, todo esto es lo que siempre habla o lo que se dice normalmente de aquello de que una imagen vale más que mil palabras. Y tener todas tus ideas, todos tus conceptos relacionados entre sí en un solo, de un solo vistazo, pues va a ser mucho más fácil de asimilar. Igualmente, pues una de las grandes ventajas es que te va a permitir el estudio de temas complejos. Porque inicialmente algo que puede resultar muy complejo de asimilar o de entender, pues con un diagrama mental, con una, con un mapa mental, pues lo vas a ver de una manera más sencilla. Porque vas a ir poniendo poco a poco cada uno de los pasos o de los engranajes o de las ideas o de los conceptos que forman parte de esa idea más general. Al final, como bien sabes, la forma de resolver un problema más o menos grande o más o menos complejo simplemente es dividirlo en pequeños trozos. Y qué mejor manera de dividirlo en pequeños trozos que mediante un mapa mental, que te va a permitir saber cuáles son esos pequeños trozos en los que has dividido ese proceso, ese problema más grande y saber qué relaciones tienen entre esos procesos. Por otro lado, otra de las grandes ventajas que te puede ofrecer un mapa mental son la facilidad o el proceso de aprendizaje. Vaya, que te facilita el proceso de aprendizaje de una manera muy sencilla. Básicamente por lo que te he comentado anteriormente o de la misma manera que te he dicho anteriormente sobre el tratamiento de problemas complejos o de problemas más grandes. Simplemente por dividirlo en pequeños trozos y verlo de una manera gráfica pues va a ser mucho más sencillo de que precisamente eso, de que te entre por los ojos. Y luego, por último, pues estructurar hechos, ideas, sucesos, cualquier cosa que vayas a tratar pues la puedes ver de una manera muy sencilla pues mediante un mapa mental. Y a esto le voy a añadir dos cosas más. No tanto desde el punto de vista de la ventaja, sino también desde el punto de vista del uso. Uno es precisamente para lo que estoy haciendo pues para preparar, por ejemplo, cada uno de los podcasts que vengo haciendo en los últimos o en el último mes, por lo menos, lo estoy haciendo todos con mapas mentales. Y claro, esto me permite pues de una manera muy sencilla estructurar todas las ideas, todo lo que quiero contarte, pues tenerlo perfectamente estructurado y relacionado cada una de las piezas con la otra. Y al final es algo más que un guión, porque un guión simplemente, que era lo que estaba haciendo anteriormente, simplemente tienes una idea expuesta detrás de la otra de una manera completamente lineal. Aquí pues estás utilizando al final dos coordenadas de X y de Y. Por un lado tengo organizado los distintos puntos en el sentido de las Y y luego, quiero decir, conforme voy avanzando en el podcast. Y luego, en el sentido de las X, digámoslo así, pues tengo relacionado cada uno de los puntos un poco más ampliado. Qué cosas quiero contarte en cada uno de los puntos. Y luego, igualmente que te cuento esto para el tema de los podcasts, pues perfectamente lo puedes utilizar para prepararte una charla. Preparate una charla que no tienes por qué tener un guión. Igualmente puedes tener perfectamente, de una manera estructurada, a través de un mapa mental, pues todo lo que quieres contar en esa charla. Igualmente, tal y como te lo he contado anteriormente, mediante X e Ys, puedes estructurarte todas las ideas, de manera que en el eje vertical tengas todo lo que quieras contar y en el eje horizontal vayas desarrollando cada una de las ideas que quieres contar en esa charla o precisamente en el podcast. Creo que son, vaya, creo que es una manera muy sencilla y muy pragmática de afrontar una charla o un podcast o lo que tú quieras afrontar. Creo que se puede ver de una manera muy visual. Respecto a esto, lo que queda son dos cosas. Primera, ¿cómo puedes hacer un mapa central? Digo, perdona, un mapa mental. Bueno, pues para hacer un mapa mental lo tienes bastante sencillo. Al final son, por un lado, los pasos que tienes que hacer. Primero es la idea central, ¿qué es lo que quieres desarrollar? Por ejemplo, en este caso en particular, en el que te hablo de mapas mentales, pues la idea central son los mapas mentales. Y luego, alrededor de esa idea central voy poniendo cada uno de los conceptos o de los temas que quiero tratar. Igualmente tú, ya sea para un podcast o para lo que tú quieras hacer, pues tienes que hacer lo mismo. Pero incluso para el tema de la mudanza. Tu idea central de la mudanza es precisamente la mudanza y luego vas poniendo cada una de las cosas que quieres realizar. Pues empaquetar tus cositas o sacar todo lo que tienes que hacer. En fin, lo que viene a ser una mudanza. Respecto a esto, bueno, como te digo, al final la idea central, las ideas sueltas alrededor de la idea central y luego vas relacionando la idea central con cada una de las ideas sueltas que has ido dispersando alrededor de esa idea central. Como sugerencias para conseguir que el mapa mental sea lo más efectivo posible, pues evidentemente está el uso de imágenes. Más que nada por lo que te he dicho anteriormente, porque una imagen la ventaja que va a tener es que te va a ayudar a interiorizar los conceptos que vas mostrando o que vas poniendo en ese mapa mental. El uso de símbolos, de códigos, de colores. Al final todo esto lo único que hace es por mejorarte la estimulación mental, hacerte que todo eso te entre más por la vista. Por otro lado, es importante que cada idea esté completamente independiente. Quiero decir que en una caja o en una sola relación entre la idea central y una idea, pues solamente en esa caja esté esa idea. No haya más conceptos dentro de una misma caja, de una misma relación. Quiero decir, entre la relación principal, o sea, entre el motivo principal del mapa mental y cada una de las ideas, pues tiene que haber solamente, pues vaya, una relación. Me estoy liando aquí, me estoy liando, pero a ver si me entiendes. En una caja no deben de haber varias ideas, porque al final no sabes exactamente cómo relacionarse. Una idea, una relación y es todo mucho más visual. Y por último, evidentemente, como todo en esta vida, pues tienes que intentar mantener el mapa lo más ordenado posible. El mapa mental tiene que estar lo más ordenado más que nada para que te sea sencillo interiorizarlo. Una vez ya te he contado un poco sobre esto de qué es un mapa mental, cómo puedes hacer un mapa mental y un poco las ideas básicas, ¿qué aplicaciones tienes en Ubuntu o en Linux Mint o básicamente en Linux o en cualquier distribución, la distribución que utilices para hacer un mapa mental? Bueno, pues aquí te pondría dos, básicamente, dos grupos de herramientas. Por un lado, las herramientas que son online y por otro lado, las que son offline. Respecto de las online, en todo caso te voy a hablar solamente de las que he utilizado o he probado. Por un lado tienes las, como te digo, las que son online, tendrías LucidChart, Drawio y Mindmap. Mindmap se escribe M-I-N-D-M-U-P. Te digo map por lo de la U, que ahí es donde hace el juego de palabras esta aplicación. Cualquiera de estas herramientas, pues evidentemente tiene una parte gratuita y una parte de pago. Están bien todas, pero para mí tienen el inconveniente de que al final son herramientas que están en la nube, son servicios, son SaaS y yo quiero algo, pues básicamente para el tema del podcast, para lo que estoy utilizando yo ahora, pues que sea muy sencillo de utilizar, que no tenga que depender de que tengo internet o no tengo internet, aunque evidentemente ahora es difícil no tener internet. Luego, respecto a las herramientas offline, pues te cuento, hay Mindmaster, Freemind y Xmindzen. De estas tres, la segunda, Freemind, es Open Source y está implementada en Java. Y esto ya es un inconveniente para mí, más que nada, porque como ya te he contado en otros podcasts, pues esto de que esté implementado en Java no me termina de gustar, más que nada por la cantidad de recursos que utiliza. Y por otro lado, porque precisamente esta, Freemind, pues tiene un aspecto bastante, yo te diría que antiguo. No sé, vaya, es la impresión que me ha dado. De las otras dos, tanto de Xmind como de Mindmaster, cualquiera de las dos son sencillas de utilizar. Al final no te equivoques, no estás utilizando una herramienta que sea completamente offline. Quiero decir que estas dos herramientas no son más que aplicaciones que están envueltas en Electron, con lo cual también consumen recursos. Pero son suficientemente gráficas y suficientemente sencillas como para que las puedas utilizar sin problemas. De estas dos, bueno, de todo este conjunto de herramientas, yo estoy probando o estoy utilizando actualmente tanto Mindmaster como Xmindzen. Estoy probando las dos. Yo ahora te diría que me decanto más por Mindmaster porque la veo más sencilla de utilizar, ¿no? Por lo que te voy a contar ahora. Digamos que gráficamente me gusta más. Esto tampoco es mucho que te pueda contar, ¿no? Pero me gusta más. Ahora, dicho esto, entre Mindmaster y Freemind, cualquiera de las dos están bien. O sea, yo te recomiendo que utilices o incluso que pruebes las dos. Bueno, yo te diría que como te cuento en alguna ocasión, que pruebes todas. Todas las que te comento para que tú te quedes con la que más te guste. Pero si no quieres estar con probaturas y te fías un poco de mí, pues una de estas dos, yo me decantaría ahora mismo por Mindmaster, te vale. Ahora, ¿qué ventajas le encuentro yo tanto a Mindmaster como a Xmindzen? Básicamente, como en cualquier otra de las herramientas que te suelo recomendar, es que no necesitas despegar los deditos del teclado. Sí, para hacer un mapa mental no es necesario que despegues los dedos del teclado. Simplemente utilizando, pues, la tecla de Enter, la tecla de tabulador, te vas creando, por ejemplo, con la tecla de Enter lo que vas haciendo es crear tópicos. Y con el tabulador vas creando subtópicos. Es decir, creas ideas principales y, digamos, subideas. Ideas que derivan de esa idea principal. Y con esto te vas desplezando. Luego, aparte de esto, evidentemente tienes muchos más atajos de teclado. Pues, a ver, por ejemplo, en el... ¿cómo se llama? En Mindmaster vas a tener una gran cantidad de atajos de teclado que te van a permitir hacer casi cualquier cosa. Por ejemplo, para... Igualmente, ¿qué te he dicho antes? Para los tópicos, pues, tienes Enter. Para hacer un tópico antes tienes mayúsculas Enter. Y para hacer un tópico padre, pues, tienes mayúsculas Insertar. Luego, para los subtópicos, pues, más o menos puedes utilizar el mismo tipo de atajos de teclado. Tienes el tabulador o tienes también el Control Enter. Para hacer tópicos del tipo flotante tienes la posibilidad de hacerlos con Alt más F. Y para hacer múltiples tópicos de manera simultánea ya te aparece una ventana. Pero básicamente, que es lo que a mí me gusta más de todo esto de los atajos de teclado, vaya, de los mapas mentales y los atajos de teclado, es que no necesitas estar moviéndote con el ratón, sino que todo esto lo puedes hacer de manera muy sencilla. Incluso puedes desplazar ramas completas simplemente con copiar y pegar. ¿Cuáles son los inconvenientes de los mapas mentales en estas dos versiones? Bueno, lo primero es que tanto uno como la otra tienen una versión gratuita y una versión de pago. ¿Qué diferencia hay entre la gratuita y la de pago? Bueno, pues, ya te lo puedes imaginar. Básicamente en que vas a tener una limitación de las características de la gratuita frente a la de pago. La de pago tiene muchas más características. Pero hasta el punto de que, por ejemplo, en el caso de Xmine, el problema es que si exportas a PDF, te va a aparecer con una marca de agua. En el caso de Mindmaster, es que ni siquiera te permite exportar a PDF, lo cual es un verdadero problema. No termino de entender cómo una característica básica como esta no la tienen disponible. Otras también podrían hacerlo por limitando el número de nodos o limitando el número de de subtópicos. En fin, podrías hacerlo de mil maneras distintas. La elección es esta. Bueno, como cualquier otra. Yo actualmente, para lo que lo estoy utilizando, pues me parece perfecto. Quiero decir que no tengo ningún problema, pues puesto que, como te digo, al final lo utilizo o bien para el podcast o bien para el tema de charlas. Y en cualquiera de los dos casos, lo que tengo siempre delante de mí es el mapa mental, que es lo que me va a permitir, pues, organizarme. Pero vaya, básicamente te animo a que pruebes cualquiera de los dos o cualquiera de los que te he comentado. Y sobre todo que le saques ventaja a esto de los atajos de teclado, que es donde realmente le vas a poder sacar potencial y no te vas a despistar, básicamente, en lo que es la parte productiva del asunto. Y poco más te quiero contar sobre todo esto de los temas mentales en Ubuntu o en cualquier otra distribución. Espero que te haya gustado el episodio del podcast de hoy. Recordarte que puedes acceder a las notas del podcast en atareado.es barra podcast barra 127, que ahí tienes todos los enlaces y comentarios que he puesto a lo largo del mismo, que te puedes pasar por allí y dejarme tu opinión personal, tanto del podcast como cualquier otra idea que tengas. También te pido, como últimamente, alguna valoración, si puede ser positiva y si es negativa, pero que aporta valor para que yo mejore por mejor, en tu podcast, en tu podcatcher o en tu servicio que utilices favorito. Tengo que agradecer que últimamente debe. Habéis sido varios los que, vaya, lo habéis señalado en Anchor, lo cual es una ventaja porque es que es la única manera de dar a conocer el podcast, que si no, pues esto se pierde. Y no me quiero enrollar más. Recordarte que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales, que puedes escuchar los podcasts de la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales. Y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no verán mañana. Y si puede ser con linux y con mapas mentales, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.